buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien y hoy venía sé que no suelo hacer este tipo de vídeos pero bueno surgió una novedad y una noticia es que ya salieron los nuevos chipset para intel bien aprovechando eso voy a mostrarles básicamente vamos a ir viendo algunas algunas explicaciones de estos chips los nuevos chips y las diferencias en realidad cuál es la diferencia entre una madre muy económica como puede ser una madre entre 70 y 80 dólares que son las más económicas y una línea zeta que son en el caso de m de nintendo quizás en algún momento también tenga que hacer lo mismo o hacer algo parecido con md pero al momento vamos a pasar en intervión acá aquí tenemos los cuatro chipset que tenemos de momento para la octava generación bien nos encontramos con el h 310 el b 360 el h 370 y el z 370 bien yo lo dije de más baratos al más caro bien que es para mí lo más lógico decirlo bien por lógica tendría que ser el b 350 pero el problema el b 350 ya sacó antes lo sacó md bien es decir la gama 300 también a esto va a ser raro en realidad porque ahora tenemos dos gama 300 una que es hay media otra que sin tener bien en el caso de md tendríamos el 320 el 350 el 370 pero es b 370 bien entonces acá lo que tenemos es por eso yo digo que es que en este caso es b 360 y no 350 como tendría que ser por lógica en md perdón en intel bien o sea el b 350 sería el que en generaciones anteriores era el b 250 o el b 150 o el b 150 bien pero bueno actualmente es b 360 bien y bueno la línea ceta siempre conserva igual bien la h históricamente siempre significó home bien entonces supongo yo que esta es lo a ver a ver intel siempre tuvo eso de que h era home b business y z es la gama extrema bien no entiendo por qué le pusieron h a un a un a este caso a un chipset de los más caros pero bueno sólo vamos a ver ahora bien las principales características los chips en el chips más económico lo que tiene es que es como siempre el chip más económico tiene solamente dos de memoria bien no tiene acceso a obtain por ejemplo no tiene tiene menos cantidad de puertos usb y tiene no tiene usb 3.1 bien no tiene usb 3.1 de de primera generación si no me equivoco bien y bueno tienen cuatro satas es el principal si vamos a ver tiene solamente cuatro satas cuando sata 3 tiene tiene poco sata 3 tiene menos líneas pci por lo tanto va a tener seguramente va a tener un solo pci express 16x bien y no tiene algunos algunas características que traen los 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 chipset bien como el wifi integrado un nuevo wifi que tienen no tiene opciones raid no tiene y acá hay esta nueva opción que es intel rct para almacenamiento concentrado conectado a la cpu bien es decir intel sacó una nueva tecnología y es que conecta directamente ciertos procesadores a hacer ciertos discos directamente al disco al cpu sin pasar por por el por el por el chipset bien eso en chipset económicos no va a pasar bien solamente va a pasar de hecho en el único que está disponible esa tecnología es en el centro 370 o sea las más caras realmente bien salido no y además no tenemos obsesión al cpu ni a la memoria bien por tanto esos si nos llegamos en realidad es que la gran diferencia que lo que tenemos ahora es que se sacaron los chipset que sacaron son los chips es de uso general es decir el z 370 es el chipset básico o sea es el chipset de donde se saca todo se le pone todo a la línea zeta y después para diferentes para ir economizando y achicando las prestaciones se van quitando cosas bien se van quitando posibilidades y se haciendo el chipset más económico bien y eso afecta en este caso a las madres bien entonces a ver las madres económicas ya le digo van a tener esas limitaciones bien vamos a ver por ejemplo el siguiente chipset que sería el v360 tampoco tiene tampoco tiene soporte para overclock para ninguna de las dos cosas para overclock ni para cpu ni para memoria tiene en este caso tendría unas un solo psd express también bien y en este caso podría tener hasta cuatro memorias bien como vemos ahí canales de memoria y din por canal me dice 22 dim en dos canales son total cuatro canales son un total cuatro memorias bien esta si tiene el software para obtain que es un es algo extraño explicar lo que es obtain pero obtain básicamente es son discos de estado sólido que van mucho más rápido bien más rápidos que m2 creo que incluso si no me equivoco van más rápido que santa y más rápido que m2 y que es para guardar para guardar cierta cantidad de información bien entonces se conozca más y más directo con el procesador bien eso es obtain básicamente son discos de estado sólido pero pequeños de hecho creo que los los intel octane son de 8 16 y 32 gigas bien son bastante pequeños para lo que es un disco bien pero es para cierta para cierta información que nosotros pensamos acceso muy rápido se utiliza los intel octane bien como vemos en este caso ya es un chips en poco más en este caso es un chips un poquito mejor ya tenemos cuatro 24 líneas pci pci express entonces seguramente van a tener dos o tres además del 16 x pci se dice que va a tener van a tener otras 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 pci como pci 2x 4x cosas por el estilo bien no esa cantidad esa línea esas líneas no darían para para hacer dos pci express bien pero si para poner un más pci más líneas como ya digo 2.0 o sea perdón pci express 2.0 o pci 4.0 cosas así bien si daría en cuanto lo que tenemos lo que tiene que ver con usb en este caso vemos que tenemos un una cantidad mayor de pci bien de usb básicamente son en la h3 10 son 10 en total de los cuales cuales 4 son 3.1 en este caso la bt 50 son 12 y 6 o sea la mitad en este caso serían 3.1 en el vez en el h3 70 serían 10 serían 14 y los cuales 8 pueden ser 3.1 y en el caso de 7 a 370 ya son 14 pero de los cuales 10 ya son usb 3.1 bien lo estamos viendo que de hecho ya ya le digo es como que van recortando bien lo mismo pasa con los usb de 3.1 de primera y segunda generación bien en el caso por ejemplo la z3 70 todos los usb son de segunda generación son de los más rápidos más rápidos bien en cambio después en el resto como vemos son 4 y 8 o 4 y 6 bien y incluso de hecho es que por ejemplo en algo extraño pero en las h3 10 son sólo usb de tercera de segunda generación y no tienen usb de primera yo hubiera esperado que fuera al revés pero en este caso hicieron así bien y bueno ya el resto ya le digo con lo que tiene lo que tiene que ver configuración es raíz si queremos hacer configuración raíz para que no sepa que es una configuración raíz es una configuración de que se puede conectar dos discos en principio dos discos o más de dos discos en paralelo y entonces yo puedo tener dos discos iguales de 500 gb y la información se va a transmitir al raíz entonces va a ir al primer disco y al segundo disco bien entonces eso se usan en servidor se utiliza mucho y se utiliza mucho si tú querés no perder información que pasa yo tengo dos discos en raíz tengo el el de arriba es el que estoy utilizando y el de abajo está clonándose bien entonces qué pasa a mí se me rompe uno de esos discos por ejemplo el de arriba yo los conecto y enchufo el de abajo conecto el de abajo que estaba conectado un raíz con ese primero y tengo exactamente la misma información no exactamente la misma información pero tengo mucho sea lo más cercano bien si me empezó a fallar en algún momento voy a tener seguramente casi la misma información o si por lo general es la misma información que tenías en el anterior bien para eso es la configuración en raíz bien en este caso solamente el 370 y los 2 370 básicamente que es el h 370 y el z 370 tienen opciones a raíz 0 1 y 5 bien hay raíz más más rápidas también y hay mayor cantidad raíz también pero en este caso solamente tenemos raíz 0 1 y 5 a perdón esto es tiene 0 1 y 5 por pc express bien por conexión pci que sería en este caso los por m2 o por conexiones pci en cambio por sata que es normal sería 0 1 5 y 10 lo cual pero estos estas características solamente están en el h 370 y el z 370 bien y después la gran diferencia que tendría el z370 es que ya le digo es la gran diferencia que tenemos entre los nuevos y el z370 que ya teníamos que ya había salido es que es el único chipset que va a soportar overclock tanto de memorias como de procesador bien entonces nosotros vamos a querer hacer un overclock a nuestro cpu inevitablemente vamos a tener a tener que ir por un chip de 370 bien si no queremos hacer un chipset no queremos hacer un overclock al oa la memoria oa la oa el procesador podríamos elegir un h 370 un b 360 o un h 310 bien la diferencia va a estar en la expansión bien va a ser en la cantidad de puertos o sea vamos a en el h 360 ya creo que ya tendríamos acá no lo dice pero ya tendríamos ya tendríamos por ejemplo ya tendríamos dos podríamos poner dos gráficas por ejemplo bien conectar dos gráficas en paralelo bien utilizando en este caso utilizando sly o crossfire bien porque en este caso tenemos 24 20 líneas pci bien en ese caso el detalle es que realmente hay un hay una tramo ya hay que se hace siempre y es que lo que son pci express 3.0 tenemos ocho x y 6 x bien nosotros nos encontramos con que tenemos en podemos tener en chipset económicos podemos encontrar con dos pci express por ejemplo nos podríamos encontrar por ejemplo con una b 360 bien podríamos encontrar con una b 360 que tuviera dos pci express y 6 x bien nos podríamos encontrar o una h es capaz en la b 360 lo imagino pues son 12 líneas pero en este caso en el h 370 si seguramente vamos a encontrarnos algunos ensambladores que van a poner dos pci express 16 x pero en ese caso ellos hacen una trampita y es que en vez de utilizar los 16 canales como tendrían que utilizar van a utilizar ocho bien utilizan ocho bien ocho más ocho 16 y les quedan cuatro líneas más todavía disponibles bien entonces lo que pasa que a día de hoy todavía no hay no hay gráficas que utilicen realmente todas las líneas pci de esas gráficas bien no por lo menos las de uso normal bien o sea la que nosotros utilizaríamos o sea las que son de uso doméstico no pero las líneas como hay líneas más más grandes como la que son las las titanio y otras y las cuadros si tienen utilizan mucho más pci bien muchas más líneas pci y ahí sí necesitamos que sean 16 x realmente pero la mayoría de las veces ya digo funcionan en ocho siendo tercera generación pci de tercera generación con ocho líneas igual funcionan bien y eso por ejemplo si yo le digo si tú te encuentras con una h 370 que más en un momento seguramente se va a encontrar con con dos veces es por eso porque son 16 son 8 x y no es 6 x bien utilizan ocho canales ocho líneas de pci y no utiliza las 16 que tendría que utilizar realmente bien o sea por el caso la h 370 tendría justo para una especie de prestis 6 x y después de eso le dan cuatro líneas más que con eso puede poner un m2 por ejemplo podría poner un m2 para poner un un disco duro estado sólido por m2 y un pc express 2x bien pero seguramente el problema es que vamos a ver si a ver si acá tengo a ver si acá tengo yo tengo ahora la página de aurus la página de la página de papá papá y vamos a ver h370 vamos a ver si acá hay una h370 estas que están acá si ya le digo quiero ver si tienen pc express ven vean lo que yo me refiero esta siendo una h370 tiene dos pc express 16 x bien si nos fijamos son dos pc express 16 x pero lo que ellos hacen es que le ponen usan ocho más ocho bien son entre las dos darían 16 no 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 cada una sino pero realmente hacen hacen terminan haciendo eso realmente es que parten le ponen ocho x a un puerto que tendría ser 16 x pero bueno son pequeñas trampitas que se hacen muchas veces para para sacar para sacar más no pero bueno incluso nos fijamos acá en las aplicaciones las técnicas se van a ver que dice que son los puertos son 16 x lo cual realmente no se sigue realmente son 8 x aquí lo dice ven un pc express 16 x corriendo utilizando 16 bien y después tenemos un pc express corriendo a 4 x bien entonces en este caso ellos por lo menos son honestos y te están diciendo las cosas como son tienes uno que va realmente 16 x y el otro va a 4 x bien en este caso no utiliza todas las líneas que tendría que usar el segundo entonces por eso es que se dice por eso que acá te recomienda que de hecho si vas a utilizar uno solo que utilices el que es 16 x bien si vas a poner una segunda tarjeta o algo otra no la tarjeta de vídeo o si o alguna otra tarjeta que sea por pc express y se dice x utiliza ese segundo sí pero a ver acá no me dice si por ejemplo creo que no me dice si si soporta crossfire o slide está pero eso supongo que esta no tendría que soportar el sli bueno esta por ejemplo extrañamente soporta quad gpu crossfire que es un o crossfire de dos días no soporta ese ley por ejemplo en este caso si tú quisieras obviamente si tú quisieras ir por una slide o sea por dos por dos gráficas tenés que ir inevitablemente por un zeta una línea zeta 300 un zeta 370 vamos a ver si acá si tengo acá una zeta vamos a mostrarle alguna zeta 300 si hay si hay alguna zeta 300 vamos a ver si en la zeta 300 si si no nos cuentan que tengamos realmente la urs ultra bien esta tendríamos que ver si realmente tenemos esos 16 x no sé si los puertos que seguir realmente son 16 x vamos a ver vamos a ver yo estoy tan seguro que incluso no porque son 20 secuestamente son 24 bien en 16 x son 24 a día de hoy con estos con como están saliendo los últimos chips de inter lo que pasa es que esto es lo mismo esto tiene uno 16 x y el otro va a 8 bien tiene y el tercero va a 4 por ejemplo entonces en esta por ejemplo en esta madre por ejemplo no podríamos hacer un crossfire no sería lo ideal para hacer un crossfire un slide realmente no sería lo ideal para hacer un slide realmente en este caso para hacer un slide verdadero slide tendríamos que irnos tendríamos que irnos por un pasador de gama extrema bien esto sería en el caso por lo menos de intel bien es decir porque ya le digo el primero va el primero va a 16 el segundo a 8 y el tercero a 4 bien tiene 3 3 slot psi pero tiene ese detalle que no todos van a la velocidad máxima realmente bien y eso es una a ver eso son cosas son cosas son cosas tontas que la mayoría no no le no te dicen bien cuando tú vas a elegir cuando vas a escoger una madre tenés que mirar realmente si las aplicaciones que están dando son las correctas bien y por eso es bueno conocer conocer los chipset bien en este caso esto es por sobre a esto no lo puedes mentir a estas aplicaciones tienen no puedes mentir bien si tú ves que hay una si tú ves que hay una madre que es b360 con dos pc express y 6x alguna algo hay ahí hay algo que está mal hay algo que no cierra lo mismo que si hubiera una 370 bien incluso en este caso la z370 ya de por sí también tiene un poquito es un poco un poco de engaña pichanga realmente porque te ponen 3 pc express y 6x y bueno te digo yo digo le pongo tres gráficas y realmente cuando lo vas a poner tres gráficas te vas a dar cuenta que te vas a tener un rendimiento bastante malo bien porque vas a tener una 16 otra 8 y la tercera va a ser a 4 entonces para ese tipo de configuraciones es porque es por el hecho de que te utilizan madres de línea zeta la gama de perdón de línea extrema bien o sea de la línea de a día de hoy ser en las x 299 bien porque a día de hoy todavía los chipset que son de gama doméstica incluso la línea z todavía tiene esa limitación de que tienen pocas líneas pci entonces te mienten con eso es como que te tiran y por eso es que siempre en siempre cuando te encuentres con amar que tiene más de un pc de esperes busca la marca de cuál es el más rápido y en ese conecta la gráfica bien siempre hace eso bien eso es lo correcto bien y ahora sí me voy despidiendo hasta la próxima espero que lo hayan disfrutado y y sí ahora sí hasta la próxima goodbye